Para ustedes muchísimas gracias, vamos a invitarlos a gozar en Casita Jóvenes un tema de antaño pero ahora con mucha fuerza, con mucho poder, con mucho ritmo y sabor Para ustedes hoy Escucha el tema Lo nuevo de lo nuevo Ahora con sonido de la raza ¡Escúchalo! ¡Esto te dice! ¡Venga! ¡Agrito de guerra! ¡Todos los grados de Díazos! ¡Lapieta de Lomasoya! ¡Otra Chanty Yogi Gispe! ¡Rainy! ¡Eso ya atrás, amigos! ¡Eso que viene a llegamos! ¡Lomar Chumira, dieciséis! ¡Que contigo la abraza, Sabo! ¡Ese es Roger Lumpkin, travesitos, Moggy Rudy! ¡Lopito Power, payasito, Chester! ¡La abriguita, grosito, Raider! ¡Trayacito, pitoso! ¡Poquita, poquita, poquita, venenosa! ¡Que besa, mata, una y otra vez! ¡Poquita, poquita, poquita, venenosa! ¡Solo para Medelga! ¡La chica dorada! ¡Poquita, poquita, poquita! ¡Eso se va a ser muy de Nueva York! ¡Siempre contigo! ¡Una y otra vez! ¡La raza! ¡Para Cris y Mariela! ¡Para David! ¡Para David! ¡Sonidos sabrositos! ¡Para todos los Toñitos 18! ¡De Tuzlampa Guerrero! ¡Oye, Sergio Pepe Logo Galato Tawi! Ay, qué boquita tan chiquitita Me gusta, me gusta y como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Y entregue toda la gran familia mexicana Ahora Arriba la raza Arriba el barrio 16 Javier Sumire, 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 16 Sollad de Juárez Roger Loquito, Maimienzo El Puggy Rudy, Lopito, Power, Payacín Es la grima cruzita el Raider La Yercito La boquita venenosa que besa Una y otra vez Boquita, boquita, boquita Este loco es de lo nuevo Sonido de la raza La boquita, boquita venenosa que besa La raza Y la rica Para Dulcería Steve Y llegando Para Ángela Y su esposo el gato Que la quieren mucho Para Kitty Cifra Paquito Y sonido escándalo No tiene las razas de esos gachos Para mi niña La más hermosa Rosita Hasta su esposa Después de su loco enamorarse Sombra Desde Loma Soya Amor travieso Cachaguao Los leyes de la rima Cachaguao Collete 18 Rapa Guerrero Sí señor Cachaguao La venenosa Es solo para mi Bocita, boquita, boquita Cachaguao Ya llegó la mafia azul Todos los pipipipipipipipipipos Rapa Guerrero La raza La raza